Ok, ya está Vamos a lo importante Vamos para allá amigos Ok, vamos a jugar Mapas de la community Ahí y ahora vamos a ver Por ejemplo, este está muy arriba Por algo será, ¿no? ¿What? Ay Amigo, ¿qué mierdas? Ah Muere, estúpido Ok ¿Abrir la puerta? Esto, ¿cómo puede estar tan bueno El Geometry Dash? Que alguien me diga, por favor Matar a ese estúpido gilipollas Ah Muy bien Ay, 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 ay Ok 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 Vamos bien Es que no sé qué mata aquí, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ah, uh Ok Es que creí que los negros mataba No se vale Ah, sí mata ¿Puedo llegar de aquí a allá? Ok Voy a intentarlo Puedo, puedo, puedo Puedo Oh my god Hay un jefe Amigo, no puedo voltear Están bien malos Ok Ok, estoy muerto Amigo Vencí al puto dios del sol ¿Qué vas a hacer tú, estúpido? Oh, oh Recarga Uh, 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 uh Uh Recarga Ay Qué fácil Qué fácil Easy peasy Ok, este es nivel 10 Dios mío Ok Entendí la mecánica La puta madre Uy Ok 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 Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ok, ok, ok Miren, es que esto nadie se lo sabía Ni el creador del juego ¿Eh? ¿Qué hago? Es que creo que así no es Lo voy a pasar normal Complicado solo para ti Pero bueno Amigo, ¿qué estoy haciendo? No entiendo Tienes que ir a la izquierda No a ese punto azul Ok 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 Ok, ok Y ahora ¿Qué tengo que hacer aquí? Fácil Ok, ok No Ok Ok, ok Dios mío Soy puto bueno ¿Eh? Ah 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 Espera Ok Ah, era... Ok, 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 entendí, entendí Ok Ok, ok, ok ¿Cómo llegó ahí? Ok No, así no era Ah, ok 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 Eh, 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 tío, eh Eh, eh 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 Miren, ya sé cómo ¡Dios mío! ¡Ah! Nah Uy Oh Ok Ok Ok, ese Ay, Dios mío Ok, era invisible ese Ok, ahí tengo que caer en un... En una cosa a la izquierda Ay, ok Ah, mi mano Tengo el dedo chiquito Tengo la mano, espéreme Es que igual Tengo un montón de fuerza Y yo pegándole una mesa, ¿sabes? Me puedo destruir el... El... Todo La mano Por la fuerza que tengo, obviamente Ay, Dios mío Ay, Dios mío Miren, yo sé Que ustedes van a decir ahorita No, que yo lo hice En 15 minutos Me chupas un huevo No es cierto No mientas Yo ni siquiera sabía que hacían mil cosas aquí Estúpido Estoy insultando Por si alguien Lo dijo Y también para desquitarme Aparte es... Es... Es demon Bueno, era medium Ah... Miren, quiero unos hard Así como insane ¿Sabes? Como este Ah, tengo doble salto Ok Ah, y esto es lo que No se descargó, ¿no? Tal es por copyright Puede ser No se preocupen Aquí estoy yo Ok, es por ser por abajo, ¿no? Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué hay como esas cosas Esas líneas raras? Muy bien, muy bien Uy 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 Ay Ok Muy bien, muy bien Ok El niño no tiene música No lo descargó bien No sé por qué Lo intenté descargar como unas tres veces Y no había música ahí No, aquí tampoco No, aquí tampoco Mmm Mmm ¿Qué viene ahí? ¿Y todo lo demás pa' qué era? Ni idea Ok 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 Eh, gracias Skywalker Por eso tenía tres mensajes, amigo Thank you Thank you Ok Igual está re fácil esto, eh Uy 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 ¿A qué me tiré? Está fácil Estuvo fácil Si ya gane Si no he ganado Pues no está fácil Ay, ay, ay Uy Córrele Vamos Y ya está ¿Qué les parece? Yo puedo contra todo Mira, hay otro Uy A ver este Ah Ok No sé qué hace eso, eh Nunca lo he usado ¿Qué mierda hace eso? Ok, ok 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 Uy Muy bien Ay, no sé qué hacer Ah, ok Ok No No Ok Ok Ok, hay que seguir Directamente Bien Estoy aprendiendo A jugar, ok Aprendo sobre la marcha Dios Ay, qué confuso es esto Wtf A la mierda O sea, mi cerebro Ok Eso no sé cómo usarlo A ver ¿Cómo mierdas usa eso? Ah Ok Aprendí A esto le llamas demon A esta mierda A esta poronga Le llamas demon Dios mío Ah, bueno Es demon Easy Mira Este demon es Eh, no sé cómo se ve Qué demon es Medium Ok ¿Qué chota es esto? ¿Sabes cómo se ve ¿Sabes cómo se ve ¿Sabes cómo se ve Ah Eh, no estaba siendo real Hasta ahora Ah Ok Tengo que dejar Ok, ok Creo que ya sé cómo Y tal vez hay que seguir Con la corriente Miren Ah Miren, yo creo que lo puedo pasar Sin siquiera como pasar La puta madre Sin siquiera pasar Esa parte, miren Es como calcularle Ok Recuerden que yo estoy aprendido Sobre la marcha Yo no soy puto experto En este puto jueguito Ok Yo no sé qué hace un puto ¡Ay! Un punto negro ¿Qué hace un punto negro? Te jala Ay, qué smooth esto Dios mío Mírenme ¡Mírenme! ¡Sin mano! ¡Ay! ¡Uh! Quítate, estúpido ¿A dónde voy? ¿A dónde mierda voy? Ah, está arriba Ok Miren, miren ¡Bam! 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 Ah Bien ¿Qué es esto? Ah Bueno Seguimos con esta puta rampa Ok Estamos 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 Eh Llegando Cada vez más lejos Bien Pepepe 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 Que ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué puta mierda es eso? Yo que iba a saber que los putos volcanes no eran el final. Lo hacen ver como si fuera el final eso. Como, eh, ya vas a ganar. Felicidades. Miren, yo voy a hacer el nuevo streamer del 2.2. Y lo voy a demostrar. Tengo potencial a ser el mejor del mundo. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, pingüino! ¡Estúpido! ¡Oh, oh, oh! Ok, ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Ok, si subes a torre lo pasas... Ok. Todo es milimétrico, amigos. ¡Hijos de puta! ¡Hay una moneda! Bueno, ya que estoy aquí. Voy por la moneda. ¡Ay, ay! ¡Oh! Ok. ¡Qué fácil juego de mierda! ¡Otra vez esto! ¡Dios mío! Ok, ok. Entendí, entendí. ¡Eh, no morí ahí! ¡Uy! ¡Ná, na, na, na! Le iba a pegar un puñetazo a algo, pero se iba a romper. ¡No! Bueno, amigos, si les gustó, denle like. Y si llegamos a... No, tiene que ser mucho. A cuatro mil likes lo vuelvo a intentar y me lo paso 100%. Ok, 100%. Es una estupidez que con esc pongas pausa, pero luego con esc te salgas en vez de quitar la pausa. O sea, si me quisiera salir, picaría un puto botón para salir. No, 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 no